Hola, bueno, la profesora Alicia Deniken del Liceo José Victorino Lastarria de Providencia aquí en Santiago me contó que sus alumnos del cuarto básico A están leyendo mi libro El Chupacabra de Pirque y me dice que lo van a trabajar, que van a hacer muchas actividades, un conversatorio online, en fin. Entonces yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos esos estudiantes, cruzar los dedos para que les guste mi libro y aprovechar para, además de saludos, mandarle a decir lo siguiente Estamos pasando por momentos difíciles con la pandemia, pero yo creo que vamos a salir pronto y muy bien de esto Así que, por favor, un poco de paciencia Y en las casas lo único que hay que hacer para no pasarla mal y no aburrirse es jugar mucho, estudiar mucho, reír mucho y leer mucho Todo eso a la vez, leer literatura infantil, por supuesto Entonces, si hacen todo eso mezclado, la podemos pasar bien Y quizás hasta después, quizás hasta nos podemos ver ahí pronto Así que, por favor, reciban todo mi saludo, todo mi cariño Y ojalá les guste mi libro, repito Si ustedes quieren, aquí abajo, aquí en YouTube, debajo del video Me comentan y me dicen si les gustó, si no les gustó No, si no les gustó no me lo digan porque me deprimo Si les gustó, qué parte les gustó más o lo que quieran preguntar ¿De acuerdo? Bueno, un abrazo, saludo a la profesora Alicia, a todos ustedes Gracias, chao